Platicando con dos compañeras de Educación Inicial, les comenté que yo quería hacer una composición para el programa de Educación Inicial, Canal 28, que sale martes y jueves en Escuela TV. Y ellas me comentaron, bueno, te vamos a pedir de favor que pongas las palabras que es importante la crianza de las niñas y los niños, es decir, acompañar la crianza de las niñas y los niños, y que algunas cosas que debemos fortalecer es la responsabilidad, el alimento, el desarrollo físico y emocional. Entonces, esto fue lo que salió de esas palabras, con musiquita. Varias cosas que debes fortalecer, cúmulo en la responsabilidad, el alimento, el desarrollo físico y el emocional. En dos palabras, desarrollo integral, este es el programa Educación Inicial. ¿Quedó bonita? Espero que les haya gustado mucho, tanto como a mí. Oigan, les quiero comentar otra cosa. Para ustedes que han perdido alguna cosa y están todos intranquilos, les voy a pasar un tip. A mí me pasaba muy seguido, pero hace ya mucho tiempo descubrí que cuando pierdes algo, tú lo liberas y dices, ojalá, y que la persona que se haya encontrado, por ejemplo, mi lámpara, pues que le sirva y que sea de bendición para él. Bueno, y tú te liberas y te va muy, muy bien y llegan cosas nuevas a tu vida. Les paso ese tip y es muy, muy funcional. Además de que nada, nada en esta vida es para siempre. Todo es transitorio. Así es que hay que aprender a perder y cuando ganes, pues hay que aprovecharlo. Una vez más la canción de Buenos Días. Recuerden, martes y jueves, canal 28, Escuela TV, Educación Inicial. ¿Y qué debemos de reforzar? La crianza de las niñas y los niños. Debemos acompañar la crianza de las niñas y niños y reforzar o fortalecer la responsabilidad, el alimento, el desarrollo físico y el desarrollo emocional también. Aquí va la canción. Cantado es mejor. Ya vamos a comenzar. En este programa te vamos a enseñar que la crianza de las niñas y niños hay que acompañar. Varias cosas que debes fortalecer, como no es la responsabilidad, alimento, desarrollo físico y emocional. En dos palabras, desarrollo integral. Este es el programa de educación inicial. Los veo la próxima actividad musical y vamos a echarle muchas ganas a todo lo que hagamos. Los veo. Bye, bye.